Hola que tal amigos, un abrazo enorme, Héctor por allá a lo lejos, y Saga acá también está, oigan, oigan, suscríbanse al canal, échenos la mano, y si ya se suscribieron, denle like, porque de esto funciona, así funciona YouTube, oigan, tendencia, tendencia de uso, porque no puedo, no puedo tener mi sexting, ¿cómo se llama esta? Mi charla amorosa con alguna de mis amantes por Whatsapp, porque se cayó Whatsapp, Whatsapp se cayó hoy 14 de julio, ahorita en este momento son las 3 de la tarde con 29 minutos, llevamos aproximadamente una hora, aproximadamente por ahí de las 2 y media ya no se podía entrar a Whatsapp, y pues bueno, como ya saben, como ya sabemos todos, somos, somos rete buenos para burlarnos de lo que nos pasa, pero bueno, Whatsapp se cayó, no se preocupen, no es su teléfono, yo ya reinicié mi teléfono, pero no se me ocurrió la idea de checar a ver si, si era cuestión de Whatsapp, así que bueno, prácticamente, este, como diría Héctor, el gobierno nos roba y nadie hace nada, pero uy, pero se cae Whatsapp y todo mundo pierde la cabeza, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, va, por esto esto ocurre, al parecer en todo el mundo, dice, aquí estamos viendo que si se cayó Whatsapp, se cayó Whatsapp, oye, yo ya no tengo abuelita, entonces, ahí están los típicos memes de que se cayó Whatsapp, dice, como cuando nadie escribe ni cuenta, me había dado de que se había caído Whatsapp, así que bueno, pues hay que esperar, aquí en cuanto voy a volver Whatsapp, en cuanto tenga que volver, así que simplemente hay que esperar, les mando un abrazo enorme, ya saben, hashtag, nos vemos en los escobros, suscríbanse, comparten el video, y entren a, entren a buscar los, los memes de la caída de Whatsapp, así que bueno, a ver, que más faltaba, a ver, pandemia, terremotos, este, sorpréndenos Julio, por el amor de Dios, sorpréndenos, así que bueno, ya saben, Héctor, saludos, chao, Isaac, y bueno, hasta la próxima, chao. Gracias.